Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén maravillosamente bien, cargados de buenas vibraciones, emociones, entusiasmo y encanto. Mira, hoy quiero hablarte de ocho cosas que traen buena vibración a tu casa, según el Feng Shui. Tú sabes que el Feng Shui trata de la armonización de los espacios. Y no hay cosa más importante que tu hogar. Ahí es que tú comienzas a hacer tu riqueza, a hacer fortuna. Es el espacio tuyo, es tu palacio realmente. Tu hogar es tu palacio. Entonces, debes de tener los espacios armonizados y que se identifiquen contigo como debe de fluir en todo. Número uno, por ejemplo, la entrada de tu casa. La entrada de tu casa, específicamente la puerta, debe de tener un color llamativo, un color que te representa la abundancia, te representa la energía, buena energía, buena vibración. Por ejemplo, tenemos color rojo, color violeta. O el color de tu preferencia, puedes buscar. Si quieres, puedes googlearlo y puedes buscar el color de tu preferencia, que no sea color gris o color negro, porque eso representa tristeza. Es bueno siempre tener los recibidores de nuestra casa, que es nuestra entrada, tenerlo despejado, ordenado, para que la energía pueda fluir. Porque es muy desagradable tú tener un recibidor con tantas cosas que ni siquiera usa, cosas viejas, que ya están fuera de moda. Y tenerlo cargado, que eso lo que hace es que te transporta al pasado. No es bueno. Entonces, mientras menos cosas tenga, mientras menos cargado está, es mucho mejor, porque así la vista no se pierde. La vista no se pierde y así tú puedes visualizar todo tu espacio. Y es más cómodo para ti que ya tú cuando llegas a tu casa, te sientes empoderado, te sientes en paz, te sientes conectado ya con tu espacio y buena vibración. Es muy importante. Bueno, número dos, es bueno que los muebles, tus muebles los tengan de manera circular o semicircular, para que tengan el espacio de fluir las energías, la buena vibración. Porque no es bueno tú tener un mueble, por ejemplo, que te ha atravesado, que cuando tú llegas, tú tienes que moverlo para poder cruzar o para tú movilizarte dentro de tu espacio, tienes que mover el mueble. Es muy desagradable. Es bueno tener los muebles en su espacio, que se vean bonitos según vayan acorde con el espacio. Número tres, por ejemplo, las plantas. Las plantas dan un toque de elegancia y decoración a tu casa. Pero las plantas, que sean plantas naturales, plantas vivas, no plantas plásticas. Las plantas plásticas no le aportan gran vistosidad. Y es bueno tener las plantas. Por ejemplo, las plantas de bambú, que son plantas que se ven muy bonitas y no requieren tanta agua. Y te puedo asegurar que las plantas de bambú nunca se secan, porque yo tengo plantas de bambú hasta en el baño y se ven muy bonitas. Aparte de eso, también te conectas con la naturaleza, cuando tú tienes plantas en tu casa. Te da paz, buena vibración y abundancia. Número cuatro, mira, nunca puede faltarte en tu casa un tazón de frutas. Las frutas representan abundancia, representan riqueza. Y aparte de eso, representa buena salud a tu familia. Porque los colores que tiene la fruta que representan la salud, eso mismo es lo que tú vas a representar. Eso mismo es lo que va a vibrar en ti, la salud. La salud y la abundancia. Eso es algo que nunca puede faltar, un tazón de frutas. Número cinco, mira, la fuente de agua. Tú sabes que el agua es una fuente de energía. El agua es vida. La vida es imposible sin agua. Es bueno tener un tazón de agua en tu casa, para que sea agua que fluya. Como la naturaleza está en constante movimiento, así también debe estar el agua en movimiento. No estancada. Porque el agua estancada lo que hace es que se te contamina, se te llena de bacterias, y eso no te va a hacer ningún bien. Entonces, es bueno que mantenga el agua en constante movimiento. Eso te atrae fortuna, te atrae riqueza. Mira, eso es increíble, tener un tazón de agua en la casa. Es muy importante. Número seis, los objetos colgantes. Los objetos colgantes, aparte de que te sirven para decorar, te traen abundancia. Te traen abundancia, te traen buena fortuna. Por ejemplo, como las lámparas colgantes, los zonajeros, las grinaldas, etcétera. Eso te trae buena fortuna. Es muy importante. También, en una casa no puede faltar los adornos de elefante. Los adornos de elefante te dan larga vida, te dan abundancia. Y aparte de que te decoran los espacios, son sinónimo de buenas vibraciones. Los elefantes, es bueno tenerlo. Y también lo puedes tener con la trompa hacia arriba. Dice que son mejores. Pero para mí, yo con tener el elefante, ya es más que suficiente. Porque te da buena vibración, fortuna, te da larga vida. Es muy bueno tener los adornos de elefante. Otra cosa que te iba a decir. Mira, por ejemplo, el baño. La puerta del baño debe estar siempre, siempre, siempre cerrada. El toile debe estar siempre, siempre, siempre tapado. ¿Por qué? Porque el baño es la parte de la casa donde tiene mayor consumo de agua. Y a través del drenaje, se drena la energía. Várgame la redundancia. El baño es recomendable tenerlo siempre cerrado. Y el toile tapado. ¿Ok? Es muy importante. Mira, una cosa que te digo. Es importante también que tú siempre hagas afirmaciones positivas dentro de tu casa. Que medites dentro de tu casa. Que visualices dentro de tu casa. Cuídate a ti mismo dentro de tu casa. ¿Por qué? Porque tu casa, esa energía, se va a instaurar. Tu energía se va a instaurar en tu casa. Se va a instaurar en tu hogar. Y esa energía va a retroalimentarse contigo. Y con cualquier cosa que hagas dentro de tu casa. Por eso es importante que tú siempre hagas afirmaciones. Que medites. Que visualices dentro de tu casa. Porque siempre vas a estar siempre retroalimentándote contigo mismo dentro de tu casa. Y eso se va a quedar impregnado en tu casa. Y aquí, en la casa, es que tú comienzas tu riqueza y comienzas a hacer tu fortuna. Bueno chicos, yo espero que estos consejos te ayuden y lo puedas implementar. Realmente para mí es un placer darte estos consejos.